Bueno, quería agregar que respecto a la cama de anestesia, estuvimos en comunicación con el Ministerio de Salud de la Provincia y vamos a hablar de poder generar algún tipo de subsidio para la compra de una cama de anestesia. Te agradecemos, te agradecemos, Anastasia es importante para nosotros. Alex. Y a Alex también, pero como vos, nos vemos más seguido, viste, porque no te hubiera molestado mucho, viste. Siempre me has atendido con mucha gentileza. Agradecemos. Como lo mismo que al amigo Noveli, que alguna audiencia en el día de mañana vamos a tener en Buenos Aires por la tarjeta SUBE para que el subsidio del transporte lo podamos conseguir para que los chicos de GAN puedan viajar con comodidad. Eso es un agradecimiento muy especial que le hacemos a ustedes también. Lo merecen por el trabajo que hacen. Y a los consejales del bloque también que estuvieron. A la consejaria Martín también, porque muchos se han preocupado por las viviendas y por todo lo que acontece en Salto diariamente. A ustedes también, muchas gracias. 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 Gracias.